Este tema va dedicado a todos los padres Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción ¿Por qué siempre me pelean, tonto? ¿Por qué siempre me pelean, tonto? Y si yo lloro, si soy el travieso Si me hago en la cama, no hay que pelearme por el sol Si me hago en la cama, no hay que pelearme por el sol Si me hago en la cama, no hay que pelearme por el sol No queremos mucho, no me descanso Lo que quiero es cariño para siempre estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, papi Papi, 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 tío Mi mamá y mía No queremos progeny con potasso Tiene que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Eres tu mi mamá y mía Yres tu mi mamá y mía Yres tu mi mamá y mía Papi, papi, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!